Información en vivo desde la cuadra 11 de la avenida Miguel Grau en el cercado de Lima, y es que en este lugar continúa la procesión del señor de los milagros. Estamos a solamente unas cuadras de llegar al hospital Almenara, donde la sagrada imagen recibirá, en este caso, un honor por parte del personal de salud y que, de alguna u otra manera, recibe también a los miles de fieles quienes acompañan esta imagen en su retorno a la iglesia Las Nazarenas. Posteriormente, la imagen recorrerá la avenida Nicolás de Piérola, el Girón Andahuaylas y el Girón Inambari, con el objetivo de llegar hasta el santuario de la Santa Catalina. Posteriormente, continuará el recorrido por la avenida Abancay y así llegar hasta el Palacio de Justicia, que aproximadamente se prevé que llegue a las 2 de la tarde. Atención también a nuestros amigos del volante, porque se registra fuerte congestión vehicular desde la Plaza Miguel Grau, debido a la presencia de la Policía Nacional del Tránsito desviando a los vehículos de transporte público quienes desean ingresar a la vía expresa Grau. Y esta es la información que tenemos para los 95.5 de la FM Lima exitosa La Bosque Integral Perú.